Buenas tardes, esta es la semana de la juventud, se inicia desde el 10 al 14 de agosto. Los invito a que participen jóvenes, ustedes son el presente y el futuro de nuestra Albania. Albania merece más, jóvenes comprometidos, jóvenes con talento, jóvenes que quieran sacar a flote sus habilidades. Por eso debemos aprovechar que tenemos profesor de danza, profesor de música y profesor de deporte. Ellos están para su disposición, por eso aprovechémoslos. Jóvenes, comprometámonos. Jóvenes, espero que esta semana sea especial para ustedes. Disfrútenla al máximo y descubran sus talentos. Descubran que ustedes son personas importantes para la sociedad, que son nuestro futuro, que son nuestra razón de ser. Descubrir un talento. Para descubrir un talento primero se necesita, piensa en lo que quieras hacer. Ama lo que haces, o sea, que te apasione ese talento. Que fluyas y que te pidan como referencia. Ese talento puede ser impactar la vida de alguien. Yo soy mi proyecto de vida más importante, así que los invito a que sigan disfrutando de la Semana de la Juventud.